... Bueno, ¿sabés qué? Milagro Sala, la líder de la Tupac, lleva 11 meses presa por defraudación al Estado, asociación ilícita y otros delitos de corrupción. Ahora, lo que te vamos a contar esta noche no pasa en Jujuy, pasa en Mendoza y en el Conurbano Bonaerense. En Mendoza, la referente de la Tupac maneja el reparto de viviendas sociales a su antojo, como lo manejaba en su momento en Jujuy. Quien la representa se llama Nélida Rojas, dice que todo lo aprendió de milagro y es la creadora de un sistema de puntos. Ellos prefieren llamarlo un sistema de compromiso o de mérito y no de puntos. Tenés que ir a las marchas, laburar en la construcción, usar el uniforme de la Tupac y todo va sumando puntos hasta llegar a la casa propia. Mirá. ¿Qué cosas había que hacer en la Tupac para sumar puntos? Ocho horas voluntarias de trabajo por mes, pagar la cuota, ir a las marchas, fuera cual fuera el motivo, solo ellos la sabían, usar la pechera, la bandera, la gorra. Asistir a las asambleas, reunión, corte de ruta, protestas. Pagar del 1 al 10 sumaba puntos, asistir a la asamblea sumaba puntos, trabajar en el barrio, cumplir con las horas de voluntarios que eran ocho horas mensuales, sumaba puntos, y si hacían más horas sumaban puntos. El atropello y la falta de respeto a nuestra organización, principalmente a nuestra dirigente Milagro Sala, quien además también es parlamentaria del Mercosur. Asistir a marchas, a desfiles departamental de acá, para el día de la valle, ir a protestas, a lo que ellos solicitaran, vender bingos. Si vos no podías cumplir con alguna actividad, ¿podías pagarla? Sí, sí, nos permitían, sí, he pagado mucho. Aunque vos no fueras a hacer la actividad o no fueras a la marcha, ¿te firmaban como que habías ido porque pagabas? Claro, y hubo una persona en mi representación. Muchas veces los viajes a Buenos Aires, te piden colaboración, pero había que pagarlos. Y acá en el último, el 10 de agosto... ¿De este año? Sí, del 2016, acá yo tuve que colaborar. Ponen colaborar, pero fue obligación de 500 pesos para viajar a Buenos Aires, que fueron a la marcha federal. Todas esas actividades, ¿qué te permitían? Sumar puntos y poner las firmas en el cuadernito para que cuando lo controlaran, vieran si yo había cumplido, sí o no. Y así ver quién es la gente que cumple con lo que ellos piden y aspirar a una casa. Estamos en Mendoza y en esta provincia, la agrupación Tupac Amaru tiene presencia en nueve departamentos. Es la misma que construye más de la mitad de todas las viviendas sociales que se hacen aquí con fondos nacionales. Milagro Sara lleva 11 meses detenida en Jujuy por asociación ilícita, fraude y extorsión. Pero la organización que lidera sigue fuerte. La Tupac Amaru encontró en Mendoza un lugar donde seguir expandiéndose fiel a sus métodos. Este es el primer barrio de la agrupación Tupac Amaru en Mendoza. Está en la valle, son más de 100 viviendas. Fíjense que en los tanques está el logo característico de la Tupac. Y un poco más acá, justo en la entrada del barrio, está la cooperativa de trabajo, el algarrobo histórico, donde se hacían las pecheras, las banderas, guardapolvos. Y acá enfrente, este edificio de acá es el que utiliza como oficina la Tupac, donde se juntan las delegadas y el lugar al que todos los meses los miembros de la Tupac vienen a pagar sus 80 pesos de cuota social, como llaman en la organización. Lili, ¿usted es la líder de la Tupac Amaru en Mendoza? No, la líder. Soy la referente provincial de la organización social. ¿Y quién es la líder de la Tupac? Milagrosana. Son muchas familias, más de 800 familias en total. Si lo multiplicas por 4 o por 5 o por según la cantidad de esas familias numerosas, es su mayoría. Esa es nuestra organización. De construcción, cero, no teníamos idea. Fuimos aprendiendo y seguimos aprendiendo, porque nunca se termina de aprender y de corregir cosas. Y es así como llegamos a hacer más de mil viviendas acá en la provincia. Esas mil viviendas fueron construidas con fondos nacionales. ¿Cómo? A través de un programa de vivienda social que financiaba el Ministerio de Planificación Federal. Este programa funciona con un convenio que firmó originalmente Nación, más precisamente Bontempo, con el IPB y los municipios. Y después había un convenio particular, un contrato que hacía cada municipio con las distintas cooperativas que formaban parte o de la agrupación Tupac Amaru o de cooperativas independientes. Sí fue un premio a la militancia, a las cooperativas amigas. ¿Qué tuvieron y tienen que hacer los militantes de la Tupac Amaru para tener una casa? Ahora te vamos a contar cómo funciona la Tupac Amaru Plus, un programa de fidelidad militante para conseguir casas. Hola. ¿Estoy buscando a Dora? Sí, soy yo, madre. ¡Ay! ¿Cómo le va? Por favor. Mucho gusto. Permiso. Gracias. Hola. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo fue que se metieron en la Tupac? Por una sobrina mía que estuvo trabajando y a ella ya le habían dado su casita. Y cuando nosotros no entramos porque necesitábamos viviendas, también nos fuimos a inscribir para algún día tener nuestra casa. Dora y Liliana son hermanas, son madres, están solas y hasta hace días hicieron todo lo que la organización les pidió por el sueño de la casa propia. Ellos nos dicen, obviamente, que tenemos que pagar eso por mes, trabajar con ocho horas comunitarias por mes, limpiando los lotes, haciendo hierro, haciendo mezcla, pegando ladrillos. Todo lo que es un hombre lo hacíamos nosotras porque no tenemos marido. Lo hacíamos nosotras. Después cuando había alguna marcha, sea para apoyar a los docentes, siempre estábamos. Y si no íbamos, siempre nos hacían. Si no van, no cumplen, le damos la baja. Teníamos la presión de que si no asistíamos a lo que la señora Nenida Rojas nos decía, ya podíamos quedar afuera y venimos luchando hace tiempo por una casa y que por no ir a una marcha, perdieramos la casa, no era justo tampoco. Así que, bueno, teníamos que acceder, dejar nuestros hijos a la casa y lo que hacíamos para ir y estar horas y horas bajo el sol y apoyando no sé a quién. Si una persona no puede ir a una manifestación o a una marcha, ¿no queda fuera de la organización o pierde puntos? No se marca por puntos, se marca por compromiso. Es muy difícil elegir a quién entregás la vivienda. A la referente de la Tupac no le gusta hablar de puntos, prefiere la palabra compromiso. Pero quienes integran la organización desde hace años cuentan cómo cada hora trabajada, cada marcha, les sumaba puntos. ¿Y la asistencia a estos lugares te suma puntos? Por eso no faltábamos nunca, porque nos decían, mientras ustedes estén siempre presentes, cada vez que las llamemos, son puntos para que ustedes obtengan la casa. La cosa es que jamás, jamás faltamos a nada. Tenemos hora de más trabajada por mes y estamos en la casa. Cada uno tiene un cuaderno donde ellos nos controlan si tenemos las bochas horas mensuales y el pago mensual, y todas las asambleas y todas las marchas, si asistimos, ellos ponen su firma. Estas son una de las prendas que nos obligaban a comprar, porque si no tampoco pertenecíamos a la organización y bueno, no estábamos de acuerdo, entonces no nos iban a dar la casa. Así que estas son una de las prendas que ya deben haber visto muchas veces en las pantallas, obligadas a comprarlas. ¿Esto qué es? Estos son los recibos que te daban todos los meses cuando vos pagabas las cuotas de afiliación. Te pedían el cuaderno y controlaban las marchas, las reuniones, todo lo que se hacía, las horas voluntarias, obligatorias. Si no estaba, bueno, corrí el riego de que... Es como que te van bajando, ¿eh? Te van bajando, estás primero y como no cumplís, te van bajando y te das al último. Tengo en el libro donde tienen una lista en roja que están las personas que van quedando afuera por no haber asistido o porque hicieron muchas preguntas. Entonces tenías la presión esa que si hacías preguntas, quedabas afuera. Nosotros no somos cooperativa de vivienda, somos cooperativa de trabajo y los terrenos ni son nuestros ni la plata es nuestra. Nosotros somos solamente obreros de la construcción de vivienda social. ¿Quién vive en cada casa lo decide Nelly Rojas? Sí. Sí, señor. Ella dice, te toca la B2 y va dentro de un mes y te dice, no, vos no la tenés, pero a un tiempito y se la da a otra familia y es así. Y eso es una manera ella de tener como a todo el mundo trabajando con ella. Así es. En esta, ¿no? ¿Tu casa dónde estaba? Esta casa es la que marqué yo con mi nombre y, bueno, como ven, no está. A veces familia Rollano Ferreira. En esta parte acá que se ve que está escrito en blanco Emilce Martínez, lo escribí con una tiza blanca. Luego vine a colocar el cartel, bueno, por acá, por esta parte, coloqué mi cartel que lo sacaron. A Emilce también la engañaron. A ella hasta llegaron a indicarle cuál iba a ser su casa. Yo cumplí con todos los requisitos. Yo soy de La Valle, vivo en La Valle, me crié, estudié en La Valle hasta el día de hoy que estudiaba. Cumplí con todos los requisitos. Yo asistí a las marchas, hice cantidad de horas de voluntarios, trabajé un montón y venía hasta cuando estaba embarazada a trabajar. Veníamos los dos con el padre y mi bebé. Después que tuve a mi hijo también, en dos ocasiones traje, me dijo conmigo a trabajar acá cuando me dijeron que no lo podía traer porque si se accidentaba algo, pero yo decía que no tenía con quién dejarlo. Igual los traje porque no tenía nadie que me hiciera las horas. Hice un montón de cosas por la organización. ¿Esta qué parte de la casa sería? El comedor. Este es el comedor y esta serían las habitaciones. Esta sería una habitación, un dormitorio y acá sería el otro. Esto sería la lavandería, esto el baño y este dormitorio. Son tres dormitorios, baño, cocina y comida. Mara Dufar. Carla. ¿Cómo están? Hola. ¿Usted es la hija de Nelia Rojas? Sí, soy la hija de Nelia. Todo lo que pasa en el barrio que se está construyendo, la familia Rojas lo sabe. Vos recién decías que venías de un origen muy humilde, ¿sí? Sí. ¿Cómo fue que ahora tus hijos andan en una Toyota Corolla o en camionetas de alta gama? Sí, porque laburan. ¿En qué laburan? Porque trabajan. En las cooperativas trabajan. ¿Te cuento de esto porque vos decías que venías de un origen muy humilde y ahora andan en autos de alta gama? ¿Qué te parece? Está bueno. Está bueno. Está bueno. Está bueno. Eso lo sentíamos que tener todo. Está bueno. Nos merecemos. Nos merecemos por el laburo que tenemos. O sea, que acá servicios no tienen nada todavía. No. La única casa que tiene servicios es la... tiene agua y luz que es la casa ahí de la esquina. Ah, esa está bastante más construida, ¿no? Claro, que vive un puñado de Nelia Rojas. Ah, y la casa de él sí está avanzada. Sí. Está muy avanzada. La persona que tiene la vivienda muy avanzada en el barrio de las 211 viviendas, ¿es familiar suyo? ¿211? La década de la de... ¿Cuándo? Es familiar mismo. Es familiar. Ah, ¿no hay acomodo entonces? No, no hay acomodo porque él es una persona que viene trabajando desde el 2010. Es un obrero. Es un obrero de cooperativa. La única buena era de su pariente, la única avanzada. Sí, sí. La única que va bien. Sí. La suerte de Aldo, el familiar de Nélida, es muy distinta a la del resto de los integrantes de la Tupac. Pertenecer tiene sus privilegios. Esta casa, yo cuando empiezo acá, soñaba con esto. Y cuando la empezamos a hacer, porque la hicimos entre todos, todas las paredes, el rebosque, todo lo hemos hecho entre todos. Y soñaba con esa ventana para poner mi peluquería. Soy peluquera hace 12 años. Y soñaba con tener mi espacio. Soy mimbrera y soñaba con vender canastos en la ruta. Y ahora no tengo nada. Me quitó todo. Me quitó el trabajo, me quitó el sueño. Se burló de mí, sabiendo mi situación, porque la salida era mi situación, que venía de una situación de salud muy mala, mental, muy mala. Se burló de mí. Me dijo que era una vieja loca, esquizofrénica. Y se burló de mí. Yo quería trabajar aquí. Yo quería empezar de nuevo. Yo quería hacer una vida mejor para mi hijo. Mami, ¿hasta cuándo va a ser así, mami? Cumplí 50 años, vieja, y seguí así. Es que voy a morir así. Tengo miedo, tengo mucho nervio, más me siento muy mal porque no era lo que yo soñaba. Yo quería venir y que me dijeran, ese es su casa ahorita y tiene la llave. Nada más. Nadie es perfecto. Algunos sueños se destruyen en el camino de la gesta patriótica de la organización Tupac Amaru. Hasta el año pasado, las cooperativas cobraban hasta el 70% del monto total del convenio con apenas el 20% de la construcción. Correcto. Sí, es así. ¿Cuántas viviendas lograron construir hasta ahora con este programa? Se lograron terminar 681 viviendas, de las cuales 294 son de la agrupación Tupac Amaru, es decir, el 44%. ¿Y hoy en ejecución cuántas casas tienen? En ejecución hay 1.321 viviendas que representan 318 millones de pesos. ¿Y eso qué porcentaje de construcción tiene la Tupac? 56% son cooperativas que forman parte de la agrupación. O sea, hay una clara direccionalidad o beneficio hacia la Tupac Amaru en Mendoza. Sí, sí. De hecho, es la agrupación que más vivienda tiene construida y en ejecución. ¿Quién define o cómo se decide para quién son esas casas? En realidad, a ver, la misma organización sugiere o incorpora a la gente en un detalle, en un listado, digamos, y nosotros, ¿qué hicimos en este último tiempo? De que les solicitamos de que la gente que se incorpore en esas casas sean del departamento de la Valle, que tengan residencia en el departamento de la Valle. Nosotros conocemos familias, por ejemplo, que hace tres años y medio que cambiaron su domicilio a la Valle porque así se los pedía la organización y que trabajaron, que cumplieron con los requisitos, con la promesa de la casa y hoy se encuentra con que quedan fuera del programa. Sí, bueno, pero eso no es un tema ya del municipio. O sea, no es un tema del municipio. Si hubiesen esas familias, lo hubiésemos sabido, nosotros les pudimos informar, pero nos encontramos con una situación que ya nos supera. O sea, porque la organización se ha manejado y se ha conducido por sí misma, digamos, y con los contactos directos de la nación. Entonces, hay cosas que ya nos superan a nosotros. Nosotros damos el listado de las personas, pasamos el listado del municipio y de acuerdo a lo que ellos solicitan, el municipio, a través de su asistente social y de su dirección de vivienda, define en ello. ¿Realmente el que decide es el Estado? Hace tres años, en noviembre del 2013, me dieron la posibilidad de entrar, porque es muy difícil cuando sos sola obtener una vivienda. Entonces hablé y, bueno, pagué un retroactivo, o sea, como una plata para ponerme al día y ahí logré entrar. nos informa que éramos las personas designadas, adjudicadas por ellas, por haber cumplido y todo para la primer tanda de las 250 casas. ¿Pero quién decidía que alguna de esas 200 te tocaba a vos? y ellos, por el cumplimiento. Y luego pasó todo ese listado a vivienda de la Municipalidad de La Valle. Le pregunto yo qué pasaba ahora y me dice, acá ya estás apta. ¿El municipio ya te había aprobado a vos como operea adjudicataria de la casa? Sí, este es un papel que después me entregaron con los pasos. Con el ok del municipio, Raquel Anzuategui se sintió más cerca de la casa propia. Pero como no pudo llegar a una asamblea de la TUPAC, todo volvió para atrás. Al jueves siguiente hay reunión acá donde están levantando las casas. Y la delegada nos dice que el que no fuera a la asamblea quedaba fuera. Así que a usted dice se le ha sacado la casa. Entonces le digo, ¿cómo que me van a sacar la casa? Le digo, si tengo aprobada la entrevista socioambiental todo de la municipalidad. No, 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 dice, pero allá se decidió y se hizo un acta. Yo ya estoy juzgada. Ya la casa la perdí. Ya la casa la perdí. ¿Qué es para vos hoy la Tupac Amaru? Es una mierda. Disculpen, pero es una mierda. Porque lucran tanto con la necesidad de la persona y se llena y se llena en el bolsillo tanto con las personas que queremos un techo seguro para nuestros hijos y ahora que nos paguen de esta forma. Es una organización que rompió mi sueño y que no creería otra vez en él. Es una maquinaria diabólica, de estafadores, pero mal. Meritocracia kirchnerista con fondos públicos, extorsión, acomodos, militancia rentada y manejos discrecionales para entregar viviendas. En Mendoza, la Tupac se encuentra viva con su plan de fidelidad para los más obedientes. Tupac Plus. Tu militancia se paga en ladrillos. Mirá, no, 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 no. Que revuelvan baldosa por baldosa, que la levanten y vean de dónde se hizo rica de la noche a la mañana. Que me devuelva mi dinero o me dé mi casa. Eso es lo que yo quiero y si hizo algo que vaya presa, que me demuestre el señor Macri y que a mis 50 años puedo creer que hay una justicia, que puedo votar otra vez con confianza y no obligada por una casa. No me siento bien, de verdad. El tema que estabas viendo no es del año pasado, es de ahora. Maru estuvo esta semana en Mendoza a donde esta señora Rojas dice que son el municipio y la provincia los que reparten las viviendas, pero no da esa impresión. Me parece que queda claro. Nosotros ahí veíamos, averiguamos, hablamos con la gente de la municipalidad, con la gente del Instituto Provincial de la Vivienda a ver si alguna de esas casas ya estaba adjudicada porque nosotros estuvimos en el barrio y todas las casas tenían un cartelito de pertenece a tal o cual familia. Claro, entonces dijimos, bueno, no, no hay ningún expediente todavía en el Instituto Provincial de la Vivienda y lo que también te da la pauta de que efectivamente es ella la que decide quién tiene cada casa porque de hecho su cuñado, que es este señor Aldo, no solo tiene la casa, ya vive en el barrio, sino que además la están pliando y si después la provincia no se la da, me parece que en los hechos... ¿A la gente le dan las escrituras? Bueno, ese es un tema también, ninguno, de este barrio no porque la gente todavía no está viviendo, excepto Aldo, en el primer barrio de la Tupac que ya está terminado, nadie, ninguno, tiene escritura de la casa. Ahora, ustedes entienden que el hecho de no tener las escrituras es una especie de secuestro, digamos, uno está condicionado a que en algún momento lleguen y te saquen a patadas porque la escritura no la tenés. Tal cual, de hecho, cuando hablábamos con Nelida ella lo destaca eso, dice, nadie tiene la escritura en la provincia, no, porque claro, eso sí, la escritura no te la puede entregar Nelida Rojas, te la da la provincia y cuando nosotros hablamos con la provincia de por qué ninguna familia tiene, dice, bueno, porque hay que presentar planos, porque como que los papeles que eso sí se encarga la Tupac no están en orden entonces no se puede escriturar y algunos hasta insinúan, bueno, tal vez, es esto un poco lo que vos decís, tal vez no hay un esfuerzo o no se quiere tener los papeles en orden para tener esa carta. Una especie de propiedad condicional. Y sí, porque la gente necesita la casa y de alguna manera se queda ahí también hasta por eso, porque no tiene un título. En las últimas semanas volvimos a hablar de Milagro Sala a partir del tema de las Naciones Unidas. ¿Cómo está esa historia ahora? Y bueno, está complicada, había muchas opiniones distintas en el gobierno porque la situación de detención de Milagro Sala generó un problema internacional para la Argentina. Hubo una reunión el miércoles en Olivos donde se charló y se evaluó qué hacer. Bueno, ahí se decidieron distintas cuestiones. La primera se zanjó una interna que había en el gobierno, entiendo que la habrá zanjado el presidente Mauricio Macri, cuando define responder a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos el pedido de información que había hecho al gobierno argentino sobre la situación de detención de Milagro y todo el proceso judicial de la líder de la Tupac. Y además, yo creo que esto también previendo un poco que podía la Comisión Interamericana enviar un grupo de veedores, lo que siempre es mala prensa para cualquier país de que vengan a ver cuál es la situación de derechos humanos en tu país, deciden invitarlos y se hace una invitación formal, la hace el argentino, o sea, el gobierno argentino invita a los miembros de la Comisión a que vengan a la Argentina, se espera que ese grupo de personas de la Comisión Interamericana venga en abril, que se reúnan en Jujuy con todos, con los fiscales, con la gente que está investigando, que inclusive pueden ir a ver a Milagro al lugar de detención y al mismo tiempo en paralelo se está armando una reunión con el grupo de trabajo de la ONU, de Organizaciones Unidas que trabaja en materia de derechos humanos, que son quienes también habían enviado una recomendación a la Argentina diciendo, bueno, pidiendo por la libertad de Milagro. Hay una cosa que es importante, Jorge, que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos pide información a la Argentina, que inclusive vengan en abril a ver la situación de Milagro, no tiene hasta ahora, por el momento, hasta que la Corte Interamericana, en caso de que la Comisión así lo decía, evalúe la situación de Milagro y falle la Corte, no la Comisión, hasta ahora no hay nada que sea vinculante para la Argentina respecto de la situación de detención o posible violación de los derechos humanos de la líder de la Tupac. Hay otra historia de la Tupac Amaru, como te contábamos al comienzo del programa, que tiene que ver con el conurbano bonaerense. Escucha esto, un hombre de Cambiemos denunció a un concejal de Ituzangó, de su mismo espacio político, como infiltrado y valijero de la Tupac. Mira. ¿Debaño, ¿terrés? Sí.